Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Es lunes 12 de noviembre de este año 2012. Pasan unos minutos de las 8 de la tarde y aquí en Popular Televisión en Cantabria comenzamos por el repaso de los principales asuntos que han sido noticia en el día de hoy. Comenzamos, como siempre, adelantándoles algunos de ellos en el turno dedicado a titulares. La reestructuración de las empresas públicas de cultura ha supuesto un ahorro de más de 2 millones y medio de euros, un 30%. Miguel Ángel Serna dice que sería una irresponsabilidad del gobierno pagar alquileres cuando dispone de espacio público. La COE pide al gobierno medidas de supervivencia para ayudar a las empresas a resistir en 2013. La Asociación Leonor de la Vega convoca el Premio Mujer Relevante de Torre la Vega 2012. Partido igualado el de este fin de semana entre Girona y Racing y en el que los cántabros perdieron por un gol a cero. La Consejería de Cultura ahorrará el próximo ejercicio 2013 más de 2.600.000 euros al aunar en una única empresa el resto de asociaciones y fundaciones adscritas a su consejería. La Sociedad Regional de Cultura y Deporte presta ahora los servicios de todas las anteriores que han desaparecido. Se ha reducido la dirección de 8 a 3 personas con un ahorro de 300.000 euros, el 58% del total. Los puestos de trabajo también se han reducido de 150 personas a 105 actualmente. Un descenso de 1.400.000 euros a lo que hay que restar tan solo este año. Las indemnizaciones que han supuesto un medio millón de euros y que excepto la del director de la biblioteca, todas han sido ganadas por el gobierno en los tribunales. Defendía esta mañana al consejero su equipo en lo que considera críticas injustas. Que las críticas injustas que muchas veces han recibido por su labor, en ocasiones ingrata, tiene por contrapartida el reconocimiento no solo del gobierno de Cantabria, no solo del consejero, sino de toda la sociedad que entiende que en estos momentos el entramado de empresas públicas no puede ser una carga para las cuentas de Cantabria. Por otra parte, también se han reducido los gastos no productivos con un ahorro de 2 millones de euros en gastos generales y cerrando las oficinas de la calle San Fernando y Miguel Artigas de Santander, que estaban en alquiler, y diferentes plazas de aparcamiento de la ciudad. El Ejecutivo Cantabria asegura que el trasladar la Consejería de Cultura a la Biblioteca Central en ningún caso supondría eliminar servicios que presta esta biblioteca central ya que se usarían salas que hoy por hoy no se encuentran ocupadas. En cualquier caso, dice el consejero que no hay ninguna decisión tomada. Es una irresponsabilidad de un gobierno el que esté pagando alquileres de locales cuando dispone de metros cúbricos, metros cuadrados, vamos a decir, que pueden ser utilizados sin que ello conlleve una disminución del servicio que se presta, ni presente ni futuro. Por lo tanto, yo niego que el posible traslado de la dirección general al edificio de la biblioteca vaya a representar una disminución actual o futura del servicio de dicha biblioteca. Y desde este área ha contestado también el gobierno a una previsión que hacían los sindicatos en las últimas jornadas con ese recorte en los presupuestos generales de Cantabria para el próximo año 2013 en cuanto a la Universidad de Cantabria ya que cifraban ese recorte que equivaldría a un despido de 500 personas. Lo niegan rotundamente desde el gobierno de Cantabria ya que dicen que ni siquiera se ha puesto sobre la mesa. ¿Qué capítulos afectará? 1.200 profesores y 600 personal, administración y servicios, es decir, 1.800 personas, está tan fuera de lugar como los 1.300 de 1.500 interinos. Por lo tanto, me van a permitir que ante una afirmación tan absurda no entre ni siquiera a discutirla. Cambiamos de asunto porque la patronal Cantabria ha pedido cambios en los presupuestos generales para el próximo ejercicio si queremos, dicen, ayudar a las empresas a sobrevivir en este tiempo de crisis. La supervivencia ha sido la palabra más repetida en la comparecencia de la presidenta de la COEC PYME. Piden medidas concretas para ayudar a las empresas a subsistir. La primera de ellas es la ampliación de los avales que da el gobierno mediante Sogarca. Para el año 2013, la dotación del Fondo de Provisiones Técnicas de Sogarca es de 750.000 euros, lo que supone poder avalar proyectos por algo más de 10 millones de euros. Estas cantidades, desde nuestro punto de vista, son insuficientes si lo que pretendemos es dar oxígeno a nuestras empresas con un marco más accesible en materia de financiación. Además, aseguran que no pueden subsistir si se mantiene la presión fiscal actual. La primera es que se revise el proyecto de ley de acompañamiento de los presupuestos y que se estudie la posibilidad de dar oxígeno a las empresas. Hay tasas que se pueden revisar. La segunda opción es que la Administración desarrolle un papel de mera recaudadora, sin cuestionarse que este tema puede contribuir a la supervivencia o no de las empresas. Piden también reducir las trabas administrativas, evitando que no se puedan desarrollar proyectos por no tener aprobado, por ejemplo, un plan general. También creen que, aunque el presupuesto de innovación aumente, se debe acudir a todos los programas europeos posibles. En cuanto a infraestructuras, el único modo posible aseguran que es el que el Estado retome las obras principales, y que se apoya a las empresas cuando presentan reestructuraciones y ERES. Y precisamente hablando de viabilidad o no de empresas, hoy el alcalde de la ciudad, Inigo de la Serna, ha afirmado de forma rotunda que la Fundación Santander Shopping desaparecería si el Gobierno de Cantabria retira el apoyo económico a esta iniciativa comercial, ya que, dice el Ayuntamiento, no puede seguir de la mano de esta iniciativa por sí solo. De la Serna ha explicado que el consistorio se va a sentar con el Gobierno para hablar de este asunto y para analizar el futuro de lo que tiene que ser la actuación de apoyo al comercio, así como para ver el escenario en que nos situamos ahora y qué líneas vamos a desarrollar para los próximos años, ha dicho. Y del alcalde de la ciudad, de la capital, Inigo de la Serna, vamos con Ildefonso Calderón, regidor municipal en el municipio vecino de Torrelavega, que hoy ha dicho que lo que se defiende desde el equipo de Gobierno en cuanto al servicio municipal de transportes urbanos, el famoso Torrebus, es un mejor futuro y la viabilidad del proyecto. Por eso, dice, se trata de un proyecto que necesita ser apoyado por parte de todos. Calderón ha dicho que el balance de un solo año no es motivo para descalificar por completo el funcionamiento del Torrebus, porque todo lo novedoso necesita un tiempo de asentamiento y desarrollo, sobre todo cuando estamos hablando de un servicio complejo y dinámico como es el transporte urbano. En un año no se pueden conseguir todas las metas y si algo se hizo mal en los estudios elaborados en la anterior legislatura, lo razonable es corregirlo y mejorarlo. No es momento de echar la culpa a nadie, sino de sumar las voluntades necesarias para que el Torrebus funcione mejor en el año 2013 y sea más rentable para los torrelaveguenses. Nosotros creemos que la puesta en marcha del Torrebus fue un acierto. La mayoría de los grupos municipales brindamos el día de su inauguración porque representaba el cumplimiento de una demanda histórica expresada por muchos colectivos sociales y vecinales de Torrelavega. Después de todo, el Torrebus ha funcionado bien para casi 400.000 personas que han utilizado este año un novedoso servicio público. Pero también es cierto que el gasto público para atender esta necesidad ha sido muy elevado y nuestro municipio no puede ni debe sostener un déficit de 1,2 millones de euros si muchos de los autobuses siguen registrando un bajo nivel de ocupación, ha firmado Calderón. Por eso es necesario ajustar la oferta del Torrebus a las necesidades reales y a las posibilidades económicas de Torrelavega, corregir los errores y afinar la oferta siguiendo criterios de eficacia y ahorro económico. Ese es el reto que tenemos por delante en las próximas semanas, en las cuales debería primer el mayor consenso posible y no los debates de oportunidad política. El asunto del Torrebus es muy serio y debe tratarse con el mayor rigor técnico porque su impacto en el presupuesto municipal es muy notable. Bien, diante esta postura del equipo de gobierno municipal, el Grupo Municipal Socialista en este ayuntamiento de Torrelavega mantendrá encuentros con diferentes colectivos y entidades para analizar la demanda que existe de este Torrebus con el objetivo de presentar propuestas que sean una alternativa a la presentada por el equipo de gobierno. El Torrebus cumplió el mes pasado su primer año de actividad y los datos de su uso no han cumplido con las previsiones iniciales, por lo que para los socialistas es evidente que es necesaria una adaptación de las líneas a las necesidades y demandas de los ciudadanos y ciudadanas. Esta modificación de las líneas tras el primer año de funcionamiento estaba prevista desde su adjudicación, una vez estudiada la eficiencia del uso de este servicio. El Grupo Municipal Socialista concertará en los próximos días encuentros con la Unión Vecinal, Consejo de la Juventud, Cámara de Comercio, APMECAC, sindicatos y otras asociaciones con la finalidad de consensuar y complementar una serie de medidas para la mejora del transporte urbano en la ciudad. Valorando las experiencias de los vecinos, jóvenes comerciantes y trabajadores respecto a las necesidades de mejora del Torrebus. Lo que se han dejado muy claro es que no apoyarán ninguna medida de modificación del Torrebus que contemple el despido de algún trabajador de la empresa, han afirmado con rotundidad desde el Grupo Socialista. Además, entre las medidas que se contempla proponer está la de obligar a la empresa al cumplimiento de poner a disposición de los ciudadanos una oficina de información sobre el Torrebus en el centro de la ciudad y la aplicación de los bonos sociales aprobados en octubre de 2011 a colectivos como jóvenes, mayores, discapacitados o desempleados. Respecto a la modificación de rutas y horarios, plantearán una mejora de las rutas y horarios como los horarios al Hospital Comarcal de Sierra Llana y otros centros de trabajo, adaptando los horarios a los de los trabajadores o a la ampliación de todos los barrios y pueblos del municipio como Viernales, La Montaña, La Turbera o La Hilera. Bien, y el concejal de Deportes de Torre la Vega, Enrique Gómez Amanillo, ha asegurado hoy que lejos de renunciar a la construcción de la piscina olímpica, el equipo de gobierno ha sido el único que ha dado los pasos necesarios para que esta infraestructura sea una realidad y más teniendo en cuenta la situación económica actual que complica mucho su consecución. El concejal ha criticado la actitud de los grupos de la oposición explicando que se dejaron pasar de largo los millones de euros para Torre la Vega en época de bonanza económica, que sí fueron a parar a otros lugares donde se construyeron piscinas en poblaciones como Pesués, Latas o Colindres, que entre todos no suman ni una cuarta parte de la población de Torre la Vega y ahora dicen que es el Partido Popular el que ha dejado pasar la oportunidad. Según el responsable de Deportes, desde 2004, que data el proyecto de piscina olímpica, ha habido muchos momentos de bonanza económica importante y aquí los partidos que han gobernado ahora en la oposición lo único que han hecho ha sido perderse en dialécticas políticas y darnos como herencia en mayo de 2011 la inexistencia de esa instalación en Torre la Vega y la imposibilidad de realizarla, teniendo que modificar el proyecto que había en 2011 para que la instalación cumpla las medidas reglamentarias para competición. Hemos hecho la tarea, hemos modificado el proyecto, apostamos por este proyecto porque para nosotros es una prioridad y hemos obtenido el compromiso del Gobierno de Cantabria de que la piscina de Torre la Vega se hará cuando la situación económica lo permita y en eso trabajaremos, ha manifestado Gómez Zamanillo. Además, el concejal ha añadido que desgraciadamente a Neddy se le escapa que ahora no es posible invertir los 8 millones de euros necesarios para su construcción y habrá, lógicamente, que esperar a que la situación mejore. Para nosotros es una prioridad y por eso, ha explicado el Edil, el Ayuntamiento también está abierto a ofertas de empresas privadas interesadas en su construcción y en su gestión. Por su parte, el concejal del Partido Regionalista en Torre la Vega, Pedro Pérez Noriega, ha anunciado que su grupo solicitará al equipo de Gobierno Municipal que en las próximas vacaciones de Navidad el Mercado Nacional de Ganados de Torre la Vega se convierta en la segunda sede de la Feria de Navidad. Según ha explicado el concejal regionalista, esta es una de las propuestas que han surgido en el Foro sobre el Comercio organizado por el Grupo Municipal Regionalista para compartir las iniciativas y propuestas que tienen los comerciantes y el propio grupo para dinamizar el comercio de la ciudad durante la Navidad. Pérez Noriega ha recordado que Torre la Vega va a recuperar esta feria dirigida a niños y jóvenes gracias a la propuesta presentada por su grupo al equipo del Gobierno del Partido Popular y ahora ha añadido, esperemos que esa iniciativa sea también bien acogida por los populares. Los regionalistas han insistido, consideramos que es bueno para la ciudad, tanto para sus vecinos como para el comercio, la recuperación de esta actividad que nació en Torre la Vega y que durante años fue un referente a nivel regional de ocio alternativo y que también sería bueno ampliar esta oferta con actividades similares y complementarias en las instalaciones del mercado nacional de ganados. Se trata, ha insistido, de una actividad que además de favorecer la conciliación de la vida familiar y laboral, también contribuirá a dinamizar el comercio de la ciudad al atraer a gente de toda la comarca. Para finalizar, el concejal regionalista ha explicado que su grupo ha trasladado al equipo de Gobierno la posibilidad de ubicar la pista de hielo en una ubicación que no suponga el cierre de uno de los espacios deportivos más utilizados por los jóvenes de Torre la Vega, como es la cancha de baloncesto de La Llama.